Hola que tal, como estan gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, ponganse comodos y disfruten del video El día de hoy vamos a jugar el Warcraft 3 de Forcing Tron, vamos a jugar la campana del azote Antes de ver, me di cuenta de un detalle bastante importante, Arthas está siendo onerfeado cada vez más Le quitan un nivel, ya hemos iniciado con el nivel 10 en el capitulo 1 en el rey Arthas Pero ahí le han quitado un nivel, nivel 9 Ahora, en el interludio, nada, el lado lo he cortado Directamente porque no, aquí tampoco no va a haber cinemática del inicio Directamente vamos a ir al interludio, el capitulo 2 y así sucesivamente Un reino dividido, luego capitulo 2, el vuelo desde el ordenerón Hay un nuevo héroe, las silvanas, está genial, no le he jugado mucho pero parece que tiene buenas habilidades A ver, interludio, un reino dividido Aquí vamos A la noche será el día siguiente en algún lugar de los clavos de Tisilfal Silvanas Lablanche acude a una reunión secreta ¿Solo ella? Ahora pasamos en la campaña de los azoteros Aquí siempre se andan apuñalando por la espalda, así que tenemos que acostumbrarnos A ver, vamos a ver qué dice Hay que prestar atención Lady Silvanas Nos alegramos de que hayas venido Tenía que hacerlo Por algún motivo he dejado de oír la voz del rey Lich en mi cabeza He recuperado mi propia voluntad Vosotros, señores del terror, parecéis saber por qué Hemos descubierto que el rey Lich está perdiendo poder A medida que este vengua, lo hace también su habilidad para controlar a muertos vivientes como tú ¿Y el rey Arthas? ¿Qué ocurre con sus poderes? Aunque su espada rúnica Fronsmur posee potentes encantamientos, los poderes del propio Arthas desaparecerán con el tiempo Es inevitable ¿Tenéis intención de derrocarlo? ¿Y queréis mi ayuda para hacerlo? La legión puede ser derrotada, pero nosotros somos los Nazrethin No permitiremos que un humano adveredizo se lleve el botín ¡Arthas debe morir! El Lich Keltuzad es demasiado real para traicionar a su señor Pero tú, por tu parte... Lo odio Tengo mis propios motivos para buscar venganza Arthas asesinó a mi gente y a mí me convirtió en esta monstruosidad Quizás tome parte en vuestro sangriento golpe de estado, pero lo haré a mi manera Os digo desde ya que no confío en ella Su corazón sigue siendo elfo Ella nunca será de los nuestros No te precipites Tiene un gran espíritu Pero su odio por Arthas será lo que salve a largo plazo nuestra causa De acuerdo Bueno, esto está arreglado Que empiecen los festejos ¿Qué les dije? Hay traiciones por todo lado Capítulo 2 El vuelo desde el Orderón Tengo que tener mucho cuidado con activar los códigos porque no afecta para todos Es algo que... Bueno, al final de cuentas Tengo que saber jugar Con todos los seres, ¿no? Aunque con las silvanas Todavía no conozco su sexta Bueno, a ver Capítulo 2 El vuelo desde el Orderón A la mañana siguiente En los jardines del palacio El rey Arthas y su mayordomo Que el Tuzad Discuten sobre las funestas Advertencias del Reilich Su mayordomo Así que los ataques se están empeorando Sí Con mis poderes agotados A duras penas puedo comandar a mis propios guerreros El rey Lich Me advirtió que si no llegaba pronto a Norren Podría perderse todo No temáis, mi rey Todo está dispuesto para vuestra partida Los barcos esperan en la costa Ha habido un cambio de planes, rey Arthas No vas a ninguna parte Asesinos Es una trampa No deberías haber regresado, humano Debilitado como estás Nos hemos hecho con el control De la mayoría de tus guerreros Parece que tu reino Ha sido bastante efímero Son demasiados, mi rey ¡Huy! Escapad de la ciudad Yo encontraré la forma de salir Y reunirme con vos en el bosque Muy bien, Lich Buena suerte Caray Que se haga la luz Porque no veo nada A mí no me mongonea nadie Quizás Ten el calendor Pisad con cuidado Frosmoor es nuestro señor Que el Tuzad nos ha enviado para ayudaros Nuestros magos esqueléticos harán trizas a los rebeldes Muy bien Tendremos que movernos rápidamente Y encontrar a todos los que sigan siendo meleales Necesitaremos todo el apoyo que podamos conseguir A mí no me mongonea nadie Chelto, chelto Frosmoor está hambrienta Así está mejor Pucha Estos van a estar fregados A ver A ver Es mejor así Pisa con cuidado Se están tomando la molestia Por fin ¿Qué pasa ahora? Por fin Pisad con cuidado Está lleno Oh ¿Qué pasa ahora? Entonces cuál dejó la inteligencia Es la inteligencia, ¿no? Frosmoor está hambrienta Por fin Obra estúpido A ver Por el IWG Está lleno La mortalidad de la muerte será complacida A mí no mongonea nadie Pisad con cuidado Están atacando nuestras fuerzas ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado Esto debería ser bueno Pero le expulé así La voluntad de la muerte será complacida A nadie Habla estúpido A ver Los muertos esperan impacientes Pisad con cuidado La voluntad de la muerte será complacida ¿Qué pasa ahora? Hay que atacar hasta aquí Hasta aquí Está hambrienta Por fin Espérate Hijo de este Está hambrienta A ver Solo hay un camino Pisad con cuidado Están atacando nuestras fuerzas ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Ay, caray! Los muertos esperan impacientes Esto debería ser Aparece A mí no me mongonea nadie Están atacándole a su eterno tormento Frostmoor está hambrienta Por fin Así está mejor Le llaman dos, ¿eh? Por fin Así está mejor ¿Qué desea la sombra? Pisad con cuidado Voy a llenar un ejército Lo suficientemente fuerte Frostmoor está hambrienta Como para poder acabar con estos Perros Están atacando a nuestras fuerzas La voluntad de la muerte será como un plafil ¿Qué pasa ahora? Miren el largo camino Esta es la senda que abriré Pucha, la senda, mira Ay, caramba A ese me puedo querer enfrentar, ¿eh? A ver Misión principal El mutis del rey Llevar hartas a la salida de la ciudad Hartas de sobrevivir Sí Tush, tush Estúpido Así está mejor Hartas Mi hermano Ahora Frostmoor Opinión Por fin Opinión, ¿no? Sufrirás un eterno tormento El eterno tormento lo estás sufriendo Tú, mi hermano Te acaban de Frostmoor está hambrienta Te acaban de quitar Un nivel Señor Señor zombie Un nivel Entero O sea, de movimiento No hay nada Doble agilidad Tengo Por fin Habla, estúpido Doble agilidad Así de Frostmoor está hambrienta Los votos vivientes Y a estos Era que apoyes a tu rey Tuviste tu oportunidad Ya más te puedo decir Casi nos atrapaban los rebeldes rey Artas No permitiría que mis seguidores fueran asesinados por esa chusma Ha tenido esa oportunidad el Artas Dios santo Ha tenido esa oportunidad Y lo adivinó No estás asesinando Artas Estás asesinando bien bien fregado Nuestro señor Kel'Thuzad nos ha enviado para ayudaros Nuestros magos esqueléticos harán trizas a los rebeldes Muy bien Tendremos que movernos rápidamente y encontrar a todos los que sigan siendo meneales Necesitaremos todo el apoyo que podamos conseguir Por fin Por fin Así está mejor Hasta aquí Ya se acaba tu Siguen saliendo Más Más Aquí pues Ni modo Ni modo No Ya digo En mi opinión personal Si Artas se hubiera dado cuenta más antes Con Moradino Vendencia una gran alianza Aparte de Moradino Habrían tenido la vida de Uttel Uttel no es cualquier Paradín Era el mejor de todos los Paradínes Así es Por fin Artas ya no Ya no está ganando nivel Lo está perdiendo Por fin Eh Voy a liberar esto Frostmour está hambrienta Vamos hasta aquí Me está perdiendo nivel Ya no lo está ganando más Los muertos esperan impacientes Estúpido Noción de curación Frostmour está hambrienta Estoy reclutando Se sufrirá la gente No tiene sentido tampoco ya O sea Los muertos lo han logrado Orneru Casi nos atrapaban los rebeldes Rey Artas No permitiría que mis seguidores Fueran asesinados por esa chusma Entonces permaneceremos a su lado Hasta el final Necesitaré tus habilidades Sombra ¿Me ayudarás? Vivo solo para serviros Rey Artas Los guardias de los señores del terror Se han establecido Fuera de esa armería Si conseguimos superarlos Podríamos hacernos Con los carros de despojos Que haya en su interior Charpa de ataque Más tres Inteligencia Así está mejor Frostmour está hambrienta No te acuerdas Nunca de los nunca Nunca de los nunca Tu dolor será legendario Ahora Frostmour Por fin Ciudad en llamas Frostmour está hambrienta Puntos de la unión Esto debería ser bueno Aquí en la fuente Yo seré tus ojos A mí no me mongonea nadie Por fin Interesante, ¿no? Unas pequeñas cajilas Por fin Esta palma del paso Hasta aquí tengo uno más Bueno, dos wasaks Dos carros Un gordito Y un neburián Eso es todo Por fin Ahora te estás muriendo ¿Cómo te digo que estás muriendo? ¿Cómo te hago entender? A ver, ¿cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Por fin ¿Cómo le puedo hacer entender? Está hambrienta Que estás condenado Vamos a ir Y pum Oye, genera los mecanismos No sabía que existía todo eso Botas de De que entalas Las botas de que entalas Son algo que tienen Fíjense, necesidad Más seis Pisa con cuidado Porque tengo dobles esto Puras botas, oye Por fin Así está mejor Pensé que Silvan Iba a ser mi Mi mano derecha Pero no Resulta que no Por fin No me mangoné a nadie Fue un gusto conocerte Los muertos esperan Impacientes La voluntad de la muerte Será complacida ¿Qué pasa ahora? Estás muriendo hartos Y no hay nada que pueda hacer Ni nada que pueda hacer Apelo a vuestra lealtad Estaréis a mi servicio Por fin algo de potencia de fuego Nos ayudará con las defensas De la puerta principal Tengo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Frostbust está Mangoneando Ni bien es de qué forma Por la moneda Me aseguraré De que sufres No sé para qué Pero Así está mejor Un buen arudo Por el rey Leech Frostbust está Aquí Os necesito guerreros Venid conmigo Esto debería ser bueno No, ya basta Pucha Ha convocado hartos Ya Que no Pucha Que desea la sombra Esto debería ser Este hijo de su madre Está así Convocando Habla estúpido Por fin No me mangoné a nadie Están atacando A nuestras fuerzas Nos han timado Habla estúpido Mecanismo Que se ha activado Por fin Por fin Nada ¿O voy a bailar esto? Tu dolor Será legendario Creo que sí Así está mejor Frostbust está hambrienta Ahora cómo voy Por fin Por aquí Pues Espérate veneno A ver Velocidad 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 La de Spider Voy a dejar Por fin Así Está mejor Está mejor Es lo peor No, ya no puedo No puedo Recurrir A mis propias Unidades Frostbust está hambrienta Pierde manada Posión de restauración Posión de restauración Posión de restauración Vosotros Os quedaréis Al lado De vuestro rey Están atacando Nuestras fuerzas A mí No me manbolea Nadie Han respondido Me aseguraré De que sufras Por fin Así está mejor Frostbust está hambrienta ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Vengan todos Mayordomo que el Tuzad Ah, lo entiendo Por qué le ha dicho Mayordomo que el Tuzad Mi vista es tuya No, esto aquí Y el Nebureon Que me estaba siguiendo Vamos al Nebureon Pisa Con cuidado Buen Habla estúpido Tres, tres Seis Voy a hacer el movimiento Seis Voy a tener que dejar esto Por fin Frostbust está hambrienta Por fin Al otro lado Al otro lado Uy, uy, uy Señor Veros en sus restos Frostbust está hambrienta Así está mejor Están atacando Hasta 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 Fuente de salud Sí, ¿no? La voluntad La muerte Será complacida A mí No me manbolea Esa es la tradición Más máxima Que yo he visto Estos montones de cadáveres No resultarán útiles Podemos reanimar los cuerpos Y reforzar nuestro ejército Mientras avanzamos Pues Es una idea ¡Pues quieren matar! Ay, no Te has quedado Ah, ya Con los dos Me faltaba De aquí De ahí van a sacar Todo Está bien Que está habilitado Ahora sí Ahora sí Mi hermano ¿Qué deseas Por el Reich? Voy a atacar Esta ¿Qué pasa ahora? ¿Vale? ¿Esta del otro lado? Ay, si Está del otro lado Vamos Vamos Los muertos Esperan Impacientes Quiero que no lo pose Están atacando A nuestras fuerzas Habla estúpido Así es Uy, uy, uy Por fin Froff Está hambrienta Oh Todos se han puesto De acuerdo, ¿eh? Por fin 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 Así Está Mejor Frost Está Hambrienta Por fin Frost Está hambrienta Por fin Pisar con cuidado Así Está Mejor Estoy Muriendo Están Atacándoles Más Fuerzas Habla Estúpido Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Están Atacando A mi No me Mangonean Estamos Fregadichimos Pisa Con cuidado Por fin Están Atacando A nuestras Fuerzas No resultó Como Pinchado ¿Qué voy a hacer? Dios mío ¿Qué voy a hacer? Estamos Fregados La única respuesta Que tengo Empezando Por Altos De la legendario Interesante Así Está Mejor Dios Santa Puente De la mía Salute Están Atacando Nuestras Fuerzas Dos Ovejas Aquí hay Jaulas Vaga De necromancia Crea Dos Quedores Recientes A partir De un Cadáver Pisa Con Cuidado A ver Por fin Por fin Por fin El espectro Ya sé Que viene A ver Donde Podemos Y Hasta Hasta Aquí Pues Acá Hasta Aquí Hasta Aquí Caramba Yo Sé Tus ojos Ahora Así Está Mejor Habla Estúpido Por Fin Dejamos Una De las Botas Frostmoor Está Hambrienta Por Fin Frostmoor Está Hambrienta Así Está Mejor Frostmoor Está Hambrienta Esto Debería Ser Bueno Están Atacando Nuestras Fuertes Muerte Jajaja 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 Pisa Con Cuidado No Más Esperad Jajaja 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 Bueno Vamos a alterar Los demás Jajaja 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 No puedo hacer el otro Pucha que desgracia Jajaja 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 ¿Qué pasa ahora? Vamos todos ¿Qué desea la soltera? Frostmour está hambrieta Vamos a hacer una gran batalla Excelente, pero Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Están atacando nuestras fuerzas Un guasac Genial Los muertos esperan las sociedades Pisad con cuidado Hay que matar a la fuente De todos sus poderes Viva de fuerza Por el rey Lich Frostmour está hambrienta Por fin Frostmour está hambrienta Imagínense que Que altas hubieras Hubiera hecho una alianza Con Yo seré tus ojos Con el este Que desea la sombra Intrigante Con el moradín Y con Uthermans Miércoles Hubiera sido lo mejor Hubieran detenido a la horda A la A las elfos A los orcos Hasta incluso Hasta incluso Ahí se me quedó Hasta incluso ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tengo que revelar? A mí no me Mangonea nadie Habla Estúpido A mí No me Mangonea nadie Así Está mejor Pisad Con cuidado No No es tan fuerte No Como el rey Lich Está hambrienta Pero es algo Fuerte de la lluvia A mí No me Mangonea nadie Esto Te haría Ser Buena No Vas Esperar Uy 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 Hay que Atacar ¿Qué desea la sombra? Por el rey Lich Pisa Con cuidado ¿Qué pasa ahora? Eso no me la esperaba, la verdad, ni siquiera yo. Excelente, pucha está. Infernales. Con cuidado. Por fin. Así está mejor. La voluntad de la muerte se me complace. Te quedo docente. Te va a morir. Te ha muerto, nooo. Caramba. Están atacando a nuestras fuerzas. Yo voy. Directamente. Así que los ataques. Ay, caramba. Hasta que no sirve como héroe. Habla, estúpido. Veano. Ha perdido su fuerza y su vitalidad. Nuestro señor, Kael Tuzad, nos ha enviado para ayudaros. Nuestros magos esqueléticos harán trizas a los rebeldes. Muy bien. Tendremos que movernos rápidamente y encontrar a todos los que sigan siendo meleales. Necesitaremos todo el apoyo que podamos conseguir. Pisad con cuidado. Por fin. Me aseguraré de que sufras. A atacar. Así está mejor. Pucha. Me aseguraré de que sufras. Ahora. Frostmour. Frostmour. Está hambrienta. Están atacando a nuestras fuerzas. A ver. Por fin. Pergamino de corazón. Que desea la sombra. Hueso. La voluntad de la muerte será complacida. Tiemblante. Con cuidado. Nuevas decoraciones. A mí no me mongonea nadie. Están atacando a nuestras fuerzas. Así está mejor. Me aseguraré de que sufras. Ahora. Frostmour. Por fin. La decadencia de un gran héroe. Frostmour. Está hambrienta. Tan grande. Que no. Frostmour. Está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Esto debería ser bueno. Por todos lados ahí, ¿no? Estúpido. Por fin. Horneru. Casi nos atrapaban los rebeldes reyartas. No me digas. No permitiría que mis seguidores fueran asesinados por esa chusma. Entonces permaneceremos a su lado hasta el final. Frostmour. Está hambrienta. Están jugando con magia. Están atachando nuestras fuerzas. A mí no me mongonea nadie. Ataca de onda expansiva. Sato de ataque a Master Snap. Ahora Frostmour. Sufrirás un eterno tormento. Así está mejor. Es el espectro que el pequeño pequeño me dio. Está hambrienta. Dios santo. Por fin. Mientras tanto siguen atacando hasta llegar aquí. Por fin. Frostmour está hambrienta. Están atacando nuestras fuerzas. Así es mejor. Necesitaré tus habilidades. Sombra. Me ayudarás. Vivo solo para serviros reyartas. Que deseará de sombra. Están atacando nuestra. Va con lo de la animación. Los muertos esperan impacientes. Ese va con lo que me sirve. Adiós, espectro de hielo. Te vas a despedir de las botas de hielo. Por fin. ¿Qué desea la sombra? Pisad con cuidado. Hasta... Hasta ahí. Vamos a ver. No, hay cierto que me estaba olvidando de ese... ...de ese pequeño... ...pasaje. Los guardias del terror se han establecido fuera de esa armería. Si conseguimos superarlos, podríamos hacernos con los carros de despojos que haya en su interior. A mí no me mangonean. Apelo a vuestra lealtad. ¿Estaréis a mi servicio? Por fin algo de potencia de fuego. Nos ayudará con las defensas de la puerta principal. ¿Qué pasa ahora? Sufrirás un eterno tormento. Por fin. Eso no va bien. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Tu dolor será legendario. Ahora, Frostmour. A mí no me mangonea nadie. No me engañan. No, no. Los cruchas están... Se están emocionando. Como desea la sombra. Ya no puedes recuperar más niveles. Estás cayendo. No, 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 no puedo atacar, no, no. No lo vale, esfera de veneno, esto sí, a cuanto de la inteligencia. Por fin, por fin, Frosmoor está hambrienta, por fin. A ver, hasta aquí. Todos, todos, todos avancen. ¿Qué pasa ahora? Habla estúpido. Así está mejor. Vosotros os quedaréis al lado de vuestro rey. Pisad con cuidado. Están atacando a nuestras fuerzas. Está hambrienta. Buen ardo. Está mejor. Me siento menor. Estúpido. Estás siendo atacado por tu propia gente. Y para eso sirve esto. Estos montones de cadáveres no resultarán útiles. Podemos animar a nuestro ejército mientras avanzamos. A ver aquí. Eso. ¿Qué pasa ahora? Vas a tener que botar una de velocidad de protección o de fuerza. Habla estúpido. El de fuerza. Frosmoor está hambrienta. Así está mejor. Frosmoor está hambrienta. Por el rey Lich. Por fin. Frosmoor está hambrienta. No es lo que tenía en mente. Pero. Vale. Necromancia. Eh. Que a partir de un cadáver. ¿Qué pasa ahora? Oh. Por fin. ¿Se puede? Ah. Si se puede. A ver. Ah. Por fin. Ah. Están atacando a nuestras fuerzas. Por fin. Ahora Frosmoor. Prefiero esa. Que es permanente. Suplirás un eterno tormento. No como la otra. Que solamente fue. De tiempo limitado. Está hambrienta. A ver. Voy por la rueda del pequeño Timmy. La rueda del pequeño Timmy. Lo único que me queda. Por fin. Ven hay que atacar. Así está mejor. Ah. 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 Un permiso. Permisa. 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 ¿Qué desea la sombra? Jeje. Permisito. Permisita. No me panduina nadie. me aseguraré de que sufras así está mejor hasta hasta aquí la voluntad de la muerte será complacida está muere que la oscuridad me guíe bueno que desea la sombra no hay nada ya estábamos aquí y ven que pasa ahora habla estúpido ya estábamos cerca de terminar que pasa hartas moradín uter la tripleta que y con Kael más porque en este caso Kael hubiese sido parte de los humanos por fin no está de parte de los muertos digo del fin de los naka otra duda genial ahora el TV por el rey leach me sigues ayudando sufrirás un eterno tormento no hay dios santo esto debería ser bueno nadie sobrevivirá estúpido excelente a ver cuántos tenía que desea la sombra pisar con cuidado hasta hasta aquí está mejor si una vez que te viene de ese lado pues los muertos esperan impacientes no hay ha habido una que no hay la voluntad de la muerte será cumplir Catacando nuestras fuerzas a mí no me mongonea nadie El último va a ser bien brutal Todo será brutal Es una de gran mano Están atacando nuestras fuerzas ¿Qué pasa ahora? ¿El cambio de decoración? Por fin La caja más pequeña por tener nada No tiene nada Nivel 7 Yo soy nivel 8 Pero no creo que Afecte mucho eso Las runas del pequeño Timmy Verga, mira de manada Y se acaba La última golpe Adiós altas Te viste a ser humano Desde un principio A mí no me mongonea nadie Qué desgraci Que la oscuridad me guíe La lesión de la vitalidad Esto sí La voluntad de la muerte será complacida Toma Voy a empezar a acomodar mis tropas A ver Dónde hay una fosa de cadáver Es enorme Aquí Los refuerzos van a estar aquí Los refuerzos van a estar aquí El tradicional de la vitalidad te sirve mucho más Es que La velocidad no Sí 1200 1250 Está mejor Si hay que el inventor Tenga más Más Pisad con cuidado Ahora sí Así lo vamos a hacer ¿Qué desea la sombra? ¿Qué es mis hermanos? ¿Cómo desea la sombra? Ja, ja, ja Ja, ja Ya Esto debería ser bueno ¿Qué haces? Sí Sí, señor Pequeño rey No escapar Matar Desgarrar Festir Ya lo decía Adelante Nosotros vamos Pisad con cuidado Por el rey Lich Por fin Frosmoor Frosmoor está hambrienta Me aseguraré de que sufras Por fin Están atacando a nuestras fuerzas Frosmoor está hambrienta ¿Qué tengo que revelar? ¿Qué tengo que revelar? Vayan, vayan Vayan Tener que asmendar No, 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 no La salida rápidamente Os doy las gracias señoras Pero donde está vuestra líder Donde está Silvanas Nos envía a buscarte Gran Rey Hemos venido para escoltarte a través del río Una vez lo crucemos No refugiaremos en el bosque No lo sé, pero para mi huele a peligro Huele a traición Más traición todavía Hay un interludio Pucha Hasta aquí el video de hoy Suscríbanse, activen la campanita, dejen su redacción, comentario Comenten, compartan, compartan con los amigos Compartan con todo el mundo si pueden ¿Se imaginan? Se harta su vida Seguido con los humanos Ah, incluso había archimagos Había Puch, no Las latas No Seguimos desplazadas Tomen agua Recuerden Nos vemos en el próximo video Yo me retiro de aquí Adiós amigos Cuídense Chao